Quiero agradecer el ejército de la universidad, el conocido del embajador, acompañarme. A mí es un gusto verlo. Les deseo lo mejor. Y que este día en Roma, estos días que van a pasar, lo llenen de gozo y alegría viendo estas cosas de la fe. Y no se olviden de rezar con el embajador porque tiene un trabajo muy grande y muy importante. No es fácil ser embajador. Que acompáñenlo con la oración. Yo estoy a disposición de ustedes, de mi trabajo. Y por favor, les pido que recen por mí. Muchas gracias. Muchas gracias. No es costumbre usted acudir a las recepciones. Por eso valoro especialmente el nombre de mi presidenta, de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y del gobierno argentino y del Estado y del pueblo argentino. Bueno, valoramos mucho, mucho, que usted acude acá a la casina Pío Cuarto, que un señor Sánchez Orondo, uno que lleva las banderas argentinas también acá en la Santa Sede, nos ha prestado para hacer nuestra recepción. Aprovecho este momento para agradecerle, en nombre no solo de los argentinos, sino en nombre de los latinoamericanos, el éxito que han tenido en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Y yo digo que esto confirma lo que nosotros en Buenos Aires decimos, que el Papa Francisco nunca le quedó tan bien el ser el sumo pontífice, el hombre que construye puentes y destruye muros. Y de veras desearle lo mejor en su misión, en su misión que sea de veras una misión que sirve a consolidar los lazos de amistad entre la Santa Sede y Argentina. Y que sea una misión también útil para la paz, el bienestar de todo el mundo, del planeta, en este sentido de derribar a los muros, como nos dice el Papa Francisco, y de construir puentes. En nombre de nuestra Presidenta es el primer embajador que presenta cartas credenciales ante un Papa que es argentino, que es latinoamericano, un hecho inédito. Se abre un tiempo nuevo para América Latina. El derribar los muros de la relación del bloqueo a Cuba y el reconocimiento de la dignidad del pueblo cubano requiere a toda la generación de dirigentes argentinos de América Latina una nueva responsabilidad y un resurgir del pensamiento social cristiano. Nosotros hemos sido formados en la doctrina social de la Iglesia con un sinnúmero de dirigentes de América Latina. Y hay un nuevo tiempo, sin duda, que lo marca el pontificado de Francisco con un compromiso a volver a las esencias. Y el llamado a los dirigentes políticos es a que seamos puente al futuro. Así que es una alegría. A Eduardo le toca la extraordinaria responsabilidad de ser la luz de ese vínculo de comunión del desafío de América Latina con el pontificado de un Papa mercosureño y argentino, sobre todo porque Argentina cumple 200 años muy pronto y ahí va a ser un pacto de nuestra América Latina con el futuro. Así que lo mejor, la mejor de la suerte para nuestro embajador y rece por nosotros. Por supuesto. Gracias. Gracias.